así que con lo que ya nosotros probamos voy a apagar la transmisión porque no necesito transmisión y vamos a dejarlo ahí trabajar voy a dejarlo que se renderice pero entonces va a pasar algo yo voy a venirme los AOV voy a encender los que tengo apagados que son el Z, el AO y el ID y este del Surface Skyrim no lo ocupa estos son los tres mínimos que podría ocupar que son el Z, el Ambient Occlusion que fue el que hicimos y el ID que fue el que hicimos, están aquí saliendo de hecho les recomiendo que al Ambient Occlusion lo seleccionen acá y aquí le suban un poquitito los samples como a 6 para que no quede con mucho ruido tampoco, que esto va a quedar ahí también así que voy a dejarlos tirándose vamos a darle un chancecito pero lo que se van a notar es que por ejemplo voy a parar este render si yo guardara este file como un EXR voy a guardar aquí en el escritorio prueba si yo lo guardo como un EXR van a darse cuenta que donde lo guardé lo voy a abrir con Photoshop en un toquecito en teoría él debería guardarme el Beauty, el Z, el Ambient Occlusion y el Color ID pero si yo lo guardo desde Arnold Render View vamos a ver ok me voy a dar cuenta que solo tengo el Beauty entonces yo como que necesito todos ok vamos a ver eso van a venir aquí a la pestaña de modelado y la van a pasar a Rendering porque ya ustedes están renderizando y ven que van a cambiar los menús se van a venir al menú de Render y van a ver que hay diferentes opciones una de ellas dice Render Sequence en teoría uno sería Batch Render pero eso es para pago y es para Render Farm entonces ahorita no lo vamos a usar lo que hace eso es renderizar con el procesador y no con la tarjeta gráfica pero bueno entonces ustedes van a seleccionar este que dice Render Sequence y le van a dar al cuadradito aquí van a venir ciertas opciones la cámara de la que quiero renderizar entonces sería la cámara de render y aquí lo que ocupo es que seleccionen a donde lo quieren guardar si ya se tiraron el proyecto no lo necesitan en mi caso no entonces voy a venir aquí a Desktop voy a buscar a donde es que tengo guardado mi voy a hacer una carpeta nueva que se llama 08 que es esta clase y aquí vamos a hacer una que se llame Renders la guardamos y quiero que aquí me guarde los renders entonces ¿qué va a pasar? en el momento en el que yo le de renderizar la secuencia primero voy a abrir aquí el Render View y voy a revisar que las opciones estén bien que estén Render Settings 1024 todo bien lo seguido que voy a hacer es que cuando yo toque Render Sequence él va a empezar a tirar el render de verdad así que lo van a dejar ahí no se van a asustar si se les pega la compu ni nada es normal ahora es aquí donde entra necesario lo que les dije en Common revisen bien que tienen la proporción que quieren que tienen todo lo que quieren y que si es animado o sea que si animaron algo esté en vez de Name.exe Name Número y Extensión y aquí seleccionen cuántos frames quieren renderizar es decir si tienen esta opción seleccionada ¿verdad? tiene que ponerlo desde el frame que quieren que empiece a renderizar hasta el frame donde quiere que termine entonces cuando le den Render Sequence él va a renderizar no uno sino los 50 cuadros que yo le dije uno por uno por uno por eso es importante que la nomenclatura y todo esté bien en mi caso no lo voy a hacer porque eso duraría demasiado tiempo así que solo voy a darle que sea un single frame y que tenga el nombre y la extensión le voy a dar Guardar voy a revisar que los AVs estén encendidos y después de eso le voy a dar Render Sequence él me va a abrir el Render View de Maya y va a empezar a renderizar y listo chicos este render duró 30 minutos imagínense 30 minutos solo no está en esta escenita entonces para que lo tomen en cuenta en 1024-1024 duró 30 minutos básicamente así que como les dije todavía tienen un poquitito de ruido más que todo en estos lados pero de ahí yo creo que funciona entonces para que sepan ahora entonces lo que va a pasar es que tenemos que ir a esta carpeta donde están mis renders y los va a dividir por cada AU entonces por ejemplo tiene el AU que es de del del Ambient Occlusion tiene el Beauty que es el final el Color ID y el Z entonces yo voy a abrir y aquí está mi XR si fueran muchos digamos si fuera toda una secuencia vería Monster Blues 1 Monster Blues 2 Monster Blues 3 y así hasta llegar a 90 pero es el mismo concepto ¿cómo los unifico? abro After Effects y agarro todos al mismo tiempo los jalo y él me va a decir jalar todo esto como una secuencia de imágenes y le damos OK pero bueno como esto es un Steel entonces vamos a abrir el Beauty le van a dar doble clic y él por defecto lo va a abrir en Photoshop me va a preguntar si lo quiero como transparencia o como un canal de Alpha yo le voy a decir que como transparencia esto lo que va a abrir es un EXR ¿qué tiene de diferente el EXR? básicamente ven como les dije hay un poquitito de ruido acá en estas partes pero si yo le doy acá este es el tamaño real entonces en teoría ahí se ve bien y no o sea no se ve no se ve mal honestamente a mí no me parece que se ve mal si lo notan es transparente ¿verdad? y si ustedes se vienen aquí en imagen en modo está en RGB y está 32 bits o sea esto tiene demasiadas gamas de color eso es muy bueno así que bueno este sería el primero se llama Beauri el Beauty es donde están todas las capas juntos seguidamente para poder visualizar bien voy a hacer una capa abajo que bueno para no tenerlo ahí de fondo transparente otra cosa que les iba a decir es que ahora ahora lo que vamos a hacer digamos ya exportamos con un punto de XR que es el que se utiliza en la industria y ahora lo que vamos a hacer es como una postproducción se llama compositing que lo que es es bueno unificar todas estas capas y darle postproducción para que se vea bonito es un ejemplo simple ¿verdad? pero pueden trabajar ustedes en cosas que a ustedes les gusten así que vamos aquí tenemos el Beauty ahora voy a abrir el Ambient Occlusion lo voy a abrir aquí y esto es lo que me guardó lo abro le doy control A para seleccionar todo control C para copiar control shift V para pegar en el mismo lugar ven esto lo que guarda es los niveles de negro y la oclusión del objeto incluso hay mucha gente que solo renderiza con Ambient Occlusion y lo presenta así o incluso cosas que pueden hacer es digamos modelar algo en 3D tomarle un screenshot y pintarle encima y le sirve para pegar perspectivas y cosillas así después el color ID es este ahí está entonces selecciono copiar pegar en este momento no creo que lo hacemos mucho porque solo hay un objeto en la escena pero imagínense que hay varias máscaras y que cada una ocupa tener ese color así que ahí super bien todo bien esto sería el Ambient Occlusion y este es el color ID el que me quedaría es el Z luego van a ver cómo se usa y digamos si ustedes en los ajustes de exposición bajan la exposición van a ver que ahí está la profundidad de campo que es lo que sigue voy a apagar esto y voy a dejar solo el Beauty que es el que está abajo y encima voy a poner el Ambient Occlusion lo que hago es ponerlo en Multiply y esto como ven me va a guardar los negros de la escena pero es que queda muy negro igual ustedes pueden jugar con los diferentes estilos de capa según lo que quieran lo que yo ahorita haría es pasarlo porque si ustedes ven el problema con el 32 bits es que hay ciertos niveles de capa que no me deja utilizar porque no están optimizados para eso entonces me voy a venir al modo y lo voy a pasar a 16 bits me va a preguntar que si quiero juntar las capas entonces yo le digo que no ok ahora que tengo eso tenemos el Beauty y tenemos ahora el Ambient Occlusion pero lo tenemos en 100 entonces yo lo podría poner como yo normalmente los pongo como en 62 para que no pierda tampoco la iluminación pero si la profundidad vamos a ponerlo en 65 pero a mí me gusta hacer un toque me gusta crear aquí un Hue Saturation darle con el Alt en medio de las dos capas para que le haga un Clipping Mask o sea que solo afecta esta capa y a esto le doy Colorizar y puedo cambiar el color de la sombra voy a pasarlo a Normal para que vean ojo las sombras así estaban en negro ¿verdad? y ahora con esto yo le di Colorizar y puedo poner las sombras de algún tipo de color que me guste entonces voy a volver a ponerlo en Multiply y voy a revisar que tipo de sombra me puede funcionar mejor yo creo que como como moraditas como ahí y claro que hace diferencia lo ven hasta que resalta más los fondos ustedes eligen o sea que cuánto cuánta sombra quieren ven la profundidad que le da en la boca lo ven se ve bastante bastante chiva como les dije el ID de la máscara es para que ustedes con W seleccionen la varita mágica y puedan seleccionar pues la máscara ya con eso podemos editar cosas o pintar encima o yo que sé este vamos a ver aquí encima puedo hacer una capa y a esa capa pintarle por ejemplo sin salirme de los bordes para hacerle posproducción o yo que sé entonces sí para que sepan eso es un buen toque y perdón por eso me molesto voy a apagar el audio disculpen ahora sí ven con eso ya pueden trabajar y digamos sirve de muchas maneras por ejemplo ahora pueden ponerle a mí siempre me gusta poner un poquito de niveles para mejorar yo que sé el contraste los negros todo este tipo de cosillas entonces podríamos dejarlo como ahí y vamos a ver ven realiza los colores entonces creo que ahí está bien digamos y ya esto le pueden meter un fondo yo que sé un agradiente o no sé algo puede elegir la más chancha solo para que vean el ejemplo ven digamos entonces ya ahí pueden trabajar en los fondos y toda la cosa a mí personalmente creo que me gustaría ponerle como un grisacio de miedo o así digamos por ahora y por último entonces vamos a agregar el el z el z lo que hace es la profundidad ven que chivas si yo me vengo aquí en editar en la imagen original del z en la lx le doy en la exposición y bajo la exposición se van a divisar como las diferentes mapas de profundidad del objeto digamos que así está bien entonces ahora yo le voy con control y para que él me lo me lo invierta entonces copia el archivo lo pego aquí y le doy control y entonces lo que va a hacer es invertir la imagen porque cada uno de estos bancos representa una distancia diferente esto no se va a ver pero entonces yo lo selecciono con A lo copio apago esta capa y agrego una nueva ahora aquí los canales y agrego un nuevo canal en ese nuevo canal pego esta imagen de capa ver ok luego de que lo agrego entonces enciendo el RGB apago esta capa que no necesito entonces me voy a venir aquí en filtro esto creo que ya vamos a duplicar esto y le voy a dar E que es unificar esto lo voy a meter dentro de un grupo esto porque porque necesitamos que toda la imagen en sí sea una sola y ahora si en el filtro me voy a venir aquí a blur y elijo el que dice lens blur esto me va a hacer un como es que se dice un un desenfoque como si fuera la cámara pero entonces yo voy a venir que la fuente sea el alfa número 3 que es donde tenemos nuestro mapa Z y él va a cargar automáticamente eso entonces yo le voy a decir por ejemplo que se enfoque en la nariz y entonces él se enfoca en la nariz o que se enfoque en el ojo ven él enfoca el ojo pero difumina lo demás le da una profundidad de campo como si fuera 3D y ustedes pueden ver si quiere que sea bastante distancia focal así como 0 ven como se difumina como que sea como super poca comparado a lo demás entonces podría ser como como por acá ven está cerca pero se difumina un poco entonces puede ser como como ahí luego de que me gusta lo dejo ahí él me difumina un poco el fondo como pueden notar acá lo ven que se forma esta base blanca que para eso puedo utilizar entonces mi máscara de capa entonces lo que hago es seleccionar la máscara verdad me vengo por acá le doy control shift y para seleccionar el inverso y borro el sobrante ven y entonces ya tengo esto así lo que puedo hacer es con el mismo dedo difuminar un poquito las zonas que no me parecen pues correctas y ahí limpiar un poquito la escena pero en general más o menos así es la fuente de trabajo para hacer composiciones luego de eso ustedes pueden hacer lo que quieran pueden hacerle un hue saturation a esto si quieren cambiarle el color a la máscara por ejemplo si quiero que sea blanca o verde o lo que sea pueden ponerle filtros posterizarla poner gradientes pintarle encima les puede servir para muchísimas cosas y tienes una imagen de bastante calidad así pueden sacar renders y pueden hacer lo que quieran incluso pueden hacerle para que se vea chiva seleccionar todo esto le dan en filtros y le dan en donde dice noise agregar noise y le agregan un poquitito activan la opción que dice monocromático pueden agregarle un pelín de 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 para que se vea chiva ven y entonces se ve es un poco contradictorio porque les dije que que ojalá no tuvieran noise pero ven se ve chiva en ciertos aspectos entonces todo súper bien y no básicamente eso sería bueno eso pueden montar cualquier cosa luego que hacen nada más después de que montan sus renders le dan exportar exportar como un jpg y ya tienen un render incluso pueden ponerle yo que sé su firma o lo que se les ocurra pego por acá lo voy a poner acá los puntos de transformación aquí estoy y digamos a esto de atrás le puedo yo que sé hacer un par de si esto es verde si no me gusta lo apago verdad si esto es verde puedo hacerlo como el rojizo atrás entonces selecciono este brush no se ve mal aquí el rojizo yo que sé le hago un par de brochazos y otros más blancos con letras asiáticas digamos y que sea lo que sea pero entonces ustedes pueden editarlo como quieran pueden ponerle ya les dije unos degradados hay chivas a mi siempre me gusta ponerle un poquitito de degradado al inicio perdón horrible esta vez que esto sea negro y ponerle un poquitito y ponerle un poquitito y ponerle un poquitito y la firma siempre arriba y puedo seleccionar acá y poner la firma de un color amarillento y puedo esto y esto digamos si no me gusta verde lo puedo volver a cambiar amarillento doradito bien así de fácil se pueden conseguir y esto lo podemos a este en general le podemos hacer un filtro blur galsh and blur lo bajamos un poco y le da un aspecto interesante entonces si quedan ustedes ustedes eligen que quieren pero así se pueden producir cosas rápidas bastante bonitas y les quedan ahí guardaditas creo que está bastante chiva y ya les dije con esto quedan ustedes que tanto pueden usar que tanto quieren hacer que tanto avanzan en el 3D sé que no es mucho pero es un inicio para que por si les interesa la carrera la refuercen pero de ya no si se defiendan ustedes ya los conozco son bastante capaces y de verdad espero que el curso les haya gustado perdón si lo hice bastante largo de verdad traté de meter lo mayor cantidad de información posible en un tiempo aproximado lamento no haber podido dárselos físicamente o presencialmente pero bueno por el lado bueno ahora estos videos los van a quedar como para siempre así que disfruten de esto aprovechen que los tienen en línea y cualquier duda estamos a la orden abajo están mis redes sociales les agradezco que me sigan que apoyen lo que hago porque lo hago con mucho cariño y cualquier cosa ahí mismo me pueden contactar así que nos estaremos viendo